Queridos maestros del Distrito Lasallista de Bogotá, reciban mi fraterno saludo con motivo de la fiesta de San Juan Bautista de Lasalle y en él la fiesta del Día del Educador. Creo que es un momento muy importante para que cada uno como educador descubra su vocación, especialmente para acompañar a la humanidad. Esta humanidad que se refleja en el rostro de los niños, de los jóvenes, especialmente allí donde tenemos mayores necesidades. Descubrir la vocación también para transmitir el sentido del servicio. Que cada uno de nuestros niños y jóvenes aprendan a descubrir el sentido de la bondad, el sentido de ayudar al otro, el sentido de comprometernos para construir una mejor ecología, una mejor sociedad. El Papa Francisco nos invita a ser mensajeros uniéndonos en el Pacto Educativo Global. Queridos maestros, que este día no pase desapercibido, que este día puedas renovar tus compromisos, tus motivaciones, tus sueños para servir mejor a cada uno de los niños y de los jóvenes. Feliz día y que Dios los bendiga. Un saludo especial aquí desde el Santuario de San Juan Bautista de la Salle. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Hoy quiero agradecer a mis maestros por su ardua labor en la enseñanza, porque han creado y se esfuerzan cada día en crear personas de bien, en crear personas con una educación de excelencia. Muchas gracias por su pasión y por su dedicación en esto. Gracias, profesores, porque me han enseñado muchas cosas que antes yo no sabía ni reconocía que existían. Muchas gracias, profesores. Gracias, docente La Sallista, por su entrega y dedicación en las aulas. Les quería dar muchas gracias por siempre enseñarnos y apoyarnos en todo. Siempre ser como nuestra familia acá en el colegio y apoyarnos. Gracias a todos los profesores por brindarnos como yo para nuestro futuro para nosotros. Por tu amor, dedicación y compromiso. Soy viva maestro. Gracias a los profesores por ayudarnos con el aprendizaje y poder ayudarnos para formarnos con nuestro futuro. Gracias. Profesores La Sallista, gracias por la comprensión que tienen hacia nosotros los estudiantes. Gracias por continuar con el legado de San Juan Bautista de la Salle y entregar tu vida al servicio de la educación. Brindarles un mensaje de agradecimiento a todos los profesores que todos los días se esfuerzan por brindarnos la mejor educación, por enseñarnos cosas que nos van a servir en la vida. En este día agradecemos a los profesores La Sallistas por su entrega diaria. Les quería dar una inmensa felicitación por ese hermoso trabajo tan duro y tan laborioso, pero a la vez bonito. Gracias por siempre ser, como le dice mi compañero, nuestra familia acá en el colegio. Mil gracias y una inmensa felicitación. Queremos felicitar a todos nuestros maestros en su vida por esa labor que tendría en mente para con nosotros. Por el fortalecimiento de los valores de San Juan Bautista que se han dado cada año. La fe, la fraternidad, el servicio, el compromiso y la justicia. También por el acompañamiento en el proceso académico y el crecimiento personal. Juntos les dices a todos, gracias, feliz día. Gracias profesor por enseñarnos y tomar cada uno de su tiempo del día para aprender, para esforzarse y darnos enseñanzas. Gracias, profe, por tu amabilidad, solidaridad, entrega y compromiso con nosotros. Quiero dar un agradecimiento muy grande a los profesores. Profesores, muchas gracias por todo el esfuerzo que nos han dado, por las enseñanzas que nos han dado. Quiero agradecerles a los profesores por siempre enseñarnos cosas nuevas y no solo para el colegio, sino para la vida. También por siempre apoyarnos y recibirnos con una sonrisa. Y especial para los profesores, para los maestros, los educadores. Esos que nos entregan cada día ese conocimiento. Y gracias por la empatía y la solidaridad para todos con nosotros. Le mando un saludo a todos los profesores. Los quiero mucho. Le agradecemos a los profesores vasallistas por su paciencia, por su carisma y por formarnos como profesionales.